Decía Cicerón, si cerca de una biblioteca tenéis un jardín, ya no os faltará de nada. La Biblioteca de la Alhambra cumple sobradamente este requisito. El jardín está presente en todo su entorno y su ya larga historia explica sus colecciones. La fundación de la biblioteca data de 1909 con el legado del conde de Romanones, 411 volúmenes todos anteriores a 1901. Colección de carácter patrimonial que ha ido creciendo hasta alcanzar los 989 ejemplares. Las prioridades de los distintos responsables de la gestión del conjunto monumental han ido conformando su carácter de biblioteca especializada. Así, desde la arqueología hasta la gestión del patrimonio, en sus libros de registro existentes desde diciembre de 1943, encontramos temas tan diversos como literatura de viaje, arte y arquitectura del islam, historia de Al-Andalus y del Reino de Granada, jardines, fotografía, conservación del patrimonio, y un largo etcétera entre el que no podemos dejar de mencionar las obras de referencia. En total, unos 15.000 volúmenes. A todo esto sumamos las llamadas bibliotecas de autor. Así, el legado de Ángel Barrios con 781 ejemplares, y las adquisiciones de las bibliotecas de Jacinto Bos Vilá con 4.287 volúmenes, muchos de ellos en lengua árabe, y de Leopoldo Torres Balbás con 983. Estos más de 20.000 volúmenes y los 420 títulos de publicaciones periódicas completan este gran abanico de información, dedicado y dirigido a todas aquellas personas que quieran conocer o profundizar sobre estos temas. Gracias por ver el video.